Te lo siento Siento estoy Siento de ti Te rama tu amor Ven a mi amor Siento estoy Siento de ti Te rama tu amor Ven a mi Ven sobre mi Ven con tu paz Ven sobre mi Siento estoy De ti Te rama tu amor Ven a mi 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 Ven con tu Ven con tu Ven sobre mi Ven con tu Ven a mi Ven a mi Siento estoy De ti Ven a mi 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 Gloria a ti, Santo Señor Quebrada de nuestros corazones Eliseo, quebrada de nuestros corazones Llevarme en mi amor Eliseo, quebrada de mi amor No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.